Saludos mi gente, bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y hoy les traemos, como es nuestra costumbre, buenas noticias. Le vamos a hablar de algunos incentivos que ya están disponibles. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Señores, por ahí que recuerdo que le tenemos a Instagram. En la descripción de este video encontrará un enlace que le llevará a mi perfil de Instagram. Si usted se quiere comunicar conmigo o seguirme, saber de las informaciones o escribirme a través de Instagram, ya ustedes saben. Y me pueden buscar Santo Mejía Suárez en Instagram. Me dan a seguir y nos manda un mensajito. Bueno, señores, como lo decía, como lo decía, señores, hay algunos incentivos de ayuda, señores, que ya hoy, hoy 18, 18 de marzo, ya están disponibles. Hoy es jueves. Los vamos a poner por ahí en pantalla para que vean cuáles son esos incentivos que ya están disponibles. Bueno, acá tenemos que a partir de este jueves, o sea, hoy 18 de marzo, están disponibles los fondos de los subsidios siguientes. Incentivo a educación superior. Ya ustedes saben, señores, incentivo a educación superior ya está disponible. También tenemos el programa protección a la vejez en pobreza extrema, PROVEE y CONAPE, ya también están disponibles. El programa de incentivo a la policía preventiva también está disponible. El programa de incentivo al Estado Armada de la República Dominicana está disponible, señores. Esperamos, esperamos. Yo sé que ya comenzó una cierta incertidumbre. Muchísima gente desesperada. ¿Verdad que sí? Esperando el depósito del programa Quédate en Casa, en la cédula y en la vegeta. Estamos esperando que la pongan muy pronto. Quiero decirle a todos esos seguidores que siempre se conecta cuando hacemos transmisiones en vivo. Yo sé que hemos estado haciendo pocas transmisiones en estos días, pero pronto estaremos haciendo esas transmisiones como lo hacemos de manera habitual. La información surgió hace unos minutos y lo hice lo más breve posible para que ustedes se puedan enterar. Ya ustedes saben, la gente que todavía no se ha subido a este canal, pues háganlo, señores. Háganlo, háganlo, háganlo. Ya ustedes saben, se les quiere muchísimo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.